A continuación, acompáñenos al bloque de los aliados estratégicos, el bloque de los proveedores mineros. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Javier Oliver Mendoza, gerente general para Perú y Ecuador de Andes Asociados. Dándole la bienvenida al señor Mendoza, queremos preguntarle ¿Cuántos años viene trabajando Andes Asociados en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días con todos. Bien, bueno, Andes ya tiene en el mercado o inició sus operaciones en el año 2011, así que en abril del próximo año vamos a cumplir 14 años ya en el mercado básicamente regional, principalmente donde hay actividad minera, que es en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México, y siempre enfocados en el sector minero. Nosotros tenemos una propuesta de valor, que somos expertos multidisciplinarios, que brindamos soluciones innovadoras y sostenibles para proyectos mineros y energéticos. Cuéntanos, Javier. Sí. No, solamente algo breve, no más. Nosotros presentamos o tenemos tres tipos de servicios muy importantes, que es el servicio de ingeniería. Tenemos, creo yo, en Perú y en la región, nuestro capital humano altamente técnico y preparado. Tenemos los servicios ambientales, también que damos inicio desde la etapa de exploración hasta la etapa de explotación. Y también tenemos el servicio de construcción, que vemos toda la parte, lo que es el CUA, aseguramiento de la calidad y supervisión de obra. Estupendo, Javier. Justamente te iba a preguntar, en la prestación de estos servicios, ¿cómo ha evolucionado la tecnología y la innovación? Sí, Chay, excelente pregunta. Mira, en el tema tecnológico, obviamente hay muchos avances, básicamente, en los temas. Para darte un ejemplo, en la nanotecnología, que son aditivos que se usan para los depósitos de relaves. Y hay muchos usos que se pueden dar. Y uno de ellos es, por ejemplo, poder crear hormigón armado. O hormigón, que se usa para la construcción. Que eso, obviamente, sale del mismo depósito de relaves, ¿no? Y ahí como que generamos también una economía circular, porque es lo que, digamos, podemos usar el uso de los desechos para generar hormigón. También estos tipos de nanotecnologías son aditivos que también mejoran la estabilidad de las presas de relaves. Pero aún están en investigación, porque obviamente hay temas geoquímicos también que tenemos que investigar un poco más. Pero creo que en un corto plazo, los depósitos de relaves convencionales, básicamente, van a estar estabilizados con aditivos. De acuerdo. Para terminar y brevemente, por favor, señor Mendoza, si podría comentarnos. Sabemos que tienen un trabajo post-venta importante. Cuéntenos, por favor. Sí. A ver, nosotros, con nuestros clientes en general, en toda la región que tenemos actividades mineras, digamos, nuestros clientes, para nosotros, le damos un valor importante, que son las respuestas rápidas y de calidad. Si el cliente siempre va a esperar una respuesta rápida a su consulta. Entonces, el cliente, cuando tiene dudas, cuando tiene consultas o cuestionamientos o una asesoría, nosotros damos o brindamos rápidamente la asesoría, vale la redundancia. Para nosotros es importante siempre que la atención al cliente sea de manera constante, desde inicio hasta el final. Inclusive, después, cuando hay consultas o cuando van, por ejemplo, a las entidades gubernamentales, nosotros también los acompañamos hasta que tengan su permiso. Que eso es lo más importante y eso es lo que valora nuestro cliente. De acuerdo. Muchas gracias a Javier Oliver Mendoza, gerente general para Perú y Ecuador, de Andes Asociados. Y felicitaciones por la gestión. Esperamos tenerlo en otro momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. César. Sí, Jorge. Momento de presentar el segmento de activos mineros ANSAC. La situación ambiental en Lorolla era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente, las calles, las pistas, eran barro, eran tierra. Entonces, ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día, ya Alto Marcavalle ha desarrollado bastante. Uno en el comercio, uno en el transporte. Se ha creado fuentes de trabajo. Es otra calidad de vida, prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcavalle, ¿no? Inclusive, los animales anteriormente sufrían de la renguera, que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día, desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en la Orolla. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! Bien, no se olviden, llegando ya al final del programa, quiero rápidamente mencionarle a lo que usted puede acceder entrando a triple de doble espominaperu.com, que son las charlas de Expomina Libres, el foro de cobre y litio, procesamiento de minerales, logística y compras y abastecimiento en Sudamérica, mantenimiento en minería, hidrógeno verde, lo que se viene, foro de proyectos mineros y ampliaciones mineras, foro de líderes de la minería del futuro, foro de inversión, mercado y precios, foro de políticas públicas, foro de innovación, tecnología y digitalización y minería, foro de gerenciamiento de proyectos, foro de petróleo en el Perú, vamos a ver si realmente somos un país que puede salir adelante con el petróleo, y foro de educación e innovación, entre otras más de 103 conferencias internacionales, que vamos a tener. www.expominaperu.com Precisamente conversamos con Delia Muñoz, que preside uno de estos foros tan importantes, el de las políticas públicas, en minería, y que va a atraer además a altos funcionarios del Estado, como el propio ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y otros destacados profesionales. Pero interesante lo que tú mencionas, porque habíamos quedado en comentar muy brevemente la situación de Petro Perú, en el sector de hidrocarburos es muy importante ahora que se ha anunciado, porque la bomba de la semana, Jorge, ha sido el anuncio del presidente Oliver Star, presidente del directorio de Petro Perú, de que de repente da un paso al costado todo este directorio, porque el gobierno no le está haciendo caso al plan de reestructuración, y creo que tiene razón, el gobierno tiene que decir algo, porque han pasado tres meses desde que se ha presentado la propuesta, y hasta ahora no señalan ninguna ruta. Además, pensamos aquí que no solamente lo que bien ha mencionado César sobre el tema de hacer caso a la reestructuración y cómo se debe hacer al pie de la letra, sino que también Petro Perú está sacando dinero de una billetera pobre, porque el Perú es un país pobre, lamentablemente. Es un país con mucha pobreza extrema y con pobreza, donde no nos podemos dar el lujo de que nos saquen 800 millones, 500 millones cada cierto tiempo para mantener Petro Perú. Yo sé que hay un tema de riesgo país también en el medio, pero hay que hacer un plan, y gente seria en el directorio está queriendo decirle al Ejecutivo, a la Presidenta, mire, tome usted una posición sobre lo que vamos a hacer, o si no, yo creo que hay que tomar una decisión mucho más drástica, pero ya tendrán que ver los especialistas. Aprobando la reestructuración, por ejemplo, hay 10 firmas extranjeras interesadas bajo el modelo de PMO que se practicó en los Panamericanos 2019 para poder gestionar Petro Perú. Creo que es una propuesta interesante que el gobierno no puede dejar pasar, por cierto. Y un tema bien importante, y un tema bien importante para terminar. En el foro de petróleo en el Perú que vamos a tener en Expomina, va a estar Pedro Romero. ¿Quién es Pedro Romero? Es Vicepresidente de Exploración Internacional de la Occidental Petroleum, que va a venir al Perú para dar una charla sobre qué podemos hacer con el petróleo en el Perú. Importantísimo. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes en lo que es minería. En unos minutos venimos con lo que va a ser Perú Construye, Friestrutura y Construcción. Muchas gracias. Sé parte del evento minero del año. Expomina Perú 2024. Se enorgullece de ser parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la APEC. Por ello, presentamos el Foro de Ministros de Minería de las Economías de Asia-Pacífico, que se realizará dentro de Expomina 2024, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Yokei de Lima, Perú. Únete a líderes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades de la industria minera del Perú hacia el mundo. La inclusión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Expomina 2024, representa un hito en los eventos mineros mundiales y una oportunidad única para potenciar la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector minero a nivel internacional. Este importante foro reunirá destacados líderes y expertos del ámbito de la minería para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en la región de Asia-Pacífico. Expomina 2024 será un evento imperdible para proveedores y empresas mineras. Los invitamos a participar en nuestra gran feria. Haz negocios con el sector minero, conviértete en auspiciador o separa tu stand y participa en Expomina Perú 2024. Más información de la feria comercial más importante de minería en www.expominaperu.com. Invierta bien, invierta con los líderes.